Vives Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te voy o te vas O me voy o te voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? ¿Para que esto se termine en Santa Paz? ¡Oh, me voy o te vas! 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 ¡Oh, me voy! Oh, me voy o te vas! Mejor... Por ti mi pecho Mi viaje sin boleto Y en la distancia En la distancia siempre serás Como yo Como yo... Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy resulta Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy... 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 Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Y no comprendo todavía Si me mentí... O me mentías O me mentías Al entender Que me querías Pero con todo yeso Estoy tranquilo Tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió de carne Acepto mi derrota Sé feliz Pero con todo yeso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió de carne Salió de carne Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil Es tan difícil Saberme perdido Es lo que más he querido Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Tiene igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser No, no, no Qué difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Y ya no sentir tu paz Y ya no sentir tu paz Y ya no sentir tu paz No sé por qué no No fuiste sincera, dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón para que en mí pudieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? ¿Por qué? Si yo nunca te dañé Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Te dije que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Y no me miré tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se ha puesto fría El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuánto me hubiera gustado Alargaré este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera No me hubiera Estoy muriendo Estoy muriendo en mentira Estoy muriendo en mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro No me hubiera No me hubiera Y si me pierdo en tus brazos No me hubiera No me hubiera No me hubiera No me hubiera Lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Música Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente, será mejor que te vaya A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarme, yo ya no siento lo mismo Música Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel Música Vives Reventando según tú, todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado, para tener a mi lado a una mujer Música Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda, tu desdicha Música Mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó Música Sosteniendo lo poco que se salvó Música De nuestro amor Música Si te hago tanto mal Música Música Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Música Para que esto se termine en Santa Paz Música O me voy o te vas Música Música Llevo Con tristeza en mi espalda, tu desdicha Música Creo Que debemos, por las buenas, terminar Música Si te hago tanto mal Música Mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó Música Sosteniendo lo poco que se salvó Música 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 De nuestro amor Música Si te hago tanto mal Música Música Porque le das tantas vueltas Música Y te evitas ridiculizarme más Música Música Para que esto se termine en Santa Paz Música O me voy o te vas Música 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 Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Música Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Música Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Música Música Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Música 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 Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Vamos! Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Y en la distancia siempre serás Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que lleno Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que a menos cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Moniego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Ser feliz Pero con todo y eso es Estoy tranquilo Estoy tranquilo Porque sé Que a menos tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Moniego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Es tan difícil Saberme perdido Es lo que más he querido Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Que obliga al día que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obliga al día que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser ¿Por qué? Si ayer fue el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Al entender Que me querías Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz Música Música Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Me hace feliz Es tan difícil saberme perdido Es lo que más he querido Gracias por ver el video